Y justamente a raíz de las quejas respecto a la atención de las mujeres víctimas de violencia en Buenaventura, estuvo hoy en la ciudad el director de la Oficina de Medicina Legal a nivel nacional. Gerardo García, ¿qué manifestó hoy respecto a estas quejas? Efectivamente, Luis Antonio Klinger, frente a esas inconformidades expuestas por las mujeres, el director o coordinador más bien de Medicina Legal a nivel regional, manifestó que se estarán tomando acciones para de esa manera poder ser más oportunos en la diligencia de esas mujeres y así evitar que sean más y más las mujeres maltratadas en esa parte del país. ¿En qué radica la demora, Gerardo, para atender los casos relacionados con mujeres víctimas de maltrato en Buenaventura en esa oficina? De acuerdo a las primeras gestiones que se estarán realizando para dar respuesta a esas inconformidades, es la falta del personal que atiende en Medicina Legal, ya que los pocos que existen no se dan abasto para dar respuesta a la comunidad. Las inconformidades generadas por la falta de una mayor respuesta en Medicina Legal a las mujeres víctimas del maltrato generó la visita de su director general, quien se comprometió a corregir esa falencia. El primer compromiso que adquirió el Instituto de Medicina Legal es el fortalecer los servicios que el Instituto presta en la ciudad de Buenaventura, aumentando su planta de personal, mejorando la planta física, mejorando los procesos que se tienen aquí para agilizar los servicios y prestarle a la ciudadanía unos servicios más prontos, para garantizar una colaboración efectiva al sector justicia. En lo primero que se trabajará será en el aumento del personal, que ayude a que esos casos se atiendan de una manera más rápida. Si después de recibir todas las quejas y todas las inconformidades, hemos dispuesto que se va a fortalecer la planta de personal que tiene el Instituto aquí en la ciudad de Buenaventura. Vamos a aumentar un médico y vamos a incorporar a un psicólogo, una psicóloga aquí en Buenaventura, de tal manera que podamos fortalecer la atención hacia las víctimas, incrementando este personal. Adicional a eso, vamos a mejorar todo el ambiente laboral, las instalaciones y a revisar los procedimientos, para que los procedimientos sean mucho más ágiles. El resultado de los acuerdos para agilizar el proceso de atención se evidenciará a partir del siguiente mes, según lo manifestado por su funcionario. Buenaventura, ciudad de habitantes pujantes, comprometidos y sobre todo emprendedores. No importa el tipo de emprendedor que seas, tus ideas valen y pueden cambiar este país. Por eso desde el Congreso de la República presentaré iniciativas de ley que protejan y respalden al emprendedor colombiano. Porque el país te necesita. El domingo 9 de marzo, marcan el tarjetón al Senado, renglón Cambio Radical, número 10. Por eso yo creo que el poder para cambiar a Colombia está en el tipo de personas que tienen un emprendimiento que le quita el sueño. Y ese, tal vez sea tu caso. Carlos Fernando Motó al Senado, el 10 para Buenaventura. Creen tus ideas. Cambio Radical, tomando partido.